Canales Iónicos Regulados por Ligando Como su nombre lo indica, este tipo de canales son activados cuando se les une un ligando a un sitio específico. Estos canales son responsables del flujo de iones a través de las membranas celulares y tienen una respuesta muy rápida. Importantes ejemplos de canales que poseen esta estructura son el receptor nicotínico de acetilcolina y el receptor de ácido gamma-aminobutírico o GABA. Las funciones de ambos receptores se pueden ver modificadas por diversos fármacos. El receptor nicotínico de acetilcolina posee cuatro subunidades distintas que cruzan la membrana celular, dos subunidades alfa, una subunidad beta, una gamma y una delta. Cada una de las dos subunidades alfa posee un sitio de unión propio para la acetilcolina. Es importante recalcar que este receptor no posee la misma selectividad para distintos iones como los tienen canales iónicos regulados por voltaje, por lo que puede pasar por él tanto sodio como potasio. Al unirse dos moléculas de acetilcolina en cada subunidad alfa, se abre el canal, lo que permite la entrada de iones. Estos iones son principalmente sodio, pero también puede ser potasio. La entrada de cationes a la célula provoca que ésta se despolarice. La acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina una vez que ésta ha sido liberada, hidrolizándola en acetato y actina. De esta forma provoca que el receptor se cierre de nuevo. Como hemos visto, el receptor nicotínico de la acetilcolina representa diferentes estados. El primero es el estado cerrado o en reposo, donde al no tener un ligando asociado, en este caso no tener acetilcolina, el canal se encuentra cerrado y no hay paso de iones. El segundo estado, el abierto, ocurre cuando los sitios de unión están ocupados por su ligando, en este caso acetilcolina, lo que provoca cambios en la conformación del canal, abriéndolo y permitiendo el paso de iones. Aunque el receptor nicotínico de acetilcolina asume únicamente los estados abiertos y cerrados, muchos otros canales iónicos asumen otro estado, el inactivo o resistente. En este estado, la permeabilidad del canal no puede alterarse durante un periodo de tiempo y no hay paso de iones. El canal de sodio activado por voltaje pasa por un ciclo de activación, apertura del canal, inactivación y cierre del canal. Casi una tercera parte de la sinapsis que ocurren en el encéfalo son inhibidores. Los principales neurotransmisores inhibidores son GABA y glicina. Cuando GABA se une a sus receptores, estos se activan y permiten la entrada de cloro a la célula. Como consecuencia de la entrada de cloro, la membrana se hiperpolariza y de esta manera consigue inhibir la excitabilidad de la célula. Uno de los fármacos que actúan sobre estos receptores son las benzodiazepinas, que potencia la estimulación que genera GABA sobre sus receptores y por lo tanto aumenta la entrada de cloro a la célula. Gracias.